El Andariego Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy tengo la nostalgia de tus brazos De aquellos tus hojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Hoy siento la nostalgia y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el Andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora por la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima Llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!